¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, seáis, al canal de YouTube de IsanaCodeTV. Yo soy Sergio Navas, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y hoy, como estáis viendo, no estoy solo. Estáis en el que tengo en mi iPhone, o más bien, que tiene Javi Ramos en su iPhone. ¡Muy buenas, Javi! Buenas, Sergio. Pues aquí estoy contigo, ya tenía muchas ganas de poder estar aquí y nada, es el primero que hacemos, pero bueno, espero que no sea el primero, que sean muchos más los que vengan por delante. Y nada, con muchas ganas aquí de enseñarte las que tengo en el iPhone. No tengo mucho, porque la verdad que llevo con el 5 ese poco, pero bueno, a ver si por lo menos podemos ayudar un poco a nuestros seguidores y alguna aplicación seguramente interesante que haya por ahí. Claro, por lo menos lo que tenemos ahora es lo que nosotros más utilizamos. Yo también tengo el iPhone bastante limpito, tendría que hacer más pronto que tarde otro que tengo en mi iPhone, quizás con Guille, quizás con alguien, quizás yo solo, ya veremos a ver, pero lo cierto es que yo también tengo poquitas aplicaciones, porque cuando quité la beta de iOS 7.1 beta y volví a 7.04, la verdad es que lo traté como un equipo nuevo y las aplicaciones que tengo son las que más uso, las que más necesito. Por lo tanto, creo que este que tengo en mi iPhone va a tener un poquito de más miga, ¿no? Bueno, chicos y chicas, ya sabéis que de tanto en tanto hacemos un que tengo en mi iPhone. A mí me gusta atraer a gente, porque las aplicaciones que yo tengo ya las conocéis. Entonces me parece absurdo volveros a repetir las mismas aplicaciones. Entonces me gusta traer a gente para que aportar otro contenido al canal, ¿no? Para que vosotros veáis otro tipo de aplicaciones que quizás yo no utilizo tanto y no veis tanto en mis vídeos, pero que realmente también pueden ser muy interesantes. Estamos con Javi Ramos, arroba jramoss88 en Twitter, mi compañero la mano derecha de Aisana Code. Y bueno, Javi, muéstranos, empiérzanos a ver qué tienes tú en tu pantalla de inicio. Va, venga, cuéntanos. Pues nada, en la pantalla de inicio, como veréis por pantalla, no tengo muchas cosas, salvo lo que viene principal y el logo, vamos, la aplicación web de Aisana Code, que la tengo aquí en la pantalla principal también. Y la aplicación de Nightmove, ¿vale? La que te registra como si fuera la pulsera full band. Sí. Aquí también en la pantalla de inicio. Lo demás, también tengo Google Maps al lado de los mapas. Y por lo demás, todo lo que viene prácticamente nativa, de forma nativa dentro del iPhone. No tengo por ahí mucho, la verdad que me gusta la primera pantalla, dejarla más como la trae Apple. Yo la primera pantalla, fíjate que la personalizo casi completamente. De hecho, las aplicaciones de Apple las tengo en una carpeta que se llama Apple, que las tengo aquí metiditas todas. Tengo aquí la App Store, calculadora, iTunes, vídeos, música, mapas, FaceTime, podcast, bueno, kiosco, brújula, notas de voz, bolsa. Es una aplicación que a mí me gustaría quitarla, de hecho, porque para mí no tiene ningún sentido. Entiendo que haya gente que le mole, pero oye, podría ser una aplicación como iTunes U que tú te instalas si quieres utilizarla, ¿no? Y no que te la impongan por defecto cuando yo por lo menos no la he utilizado nunca y creo que a mucha gente le pasa. No sé qué pensaréis vosotros, ya sabéis, en comentarios aportar todo lo que se os vaya ocurriendo mientras veis el vídeo. Tengo también Passbook, tengo contactos y Game Center. Y luego en la pantalla de inicio tengo mis aplicaciones. Tengo el calendario, el oficial, porque me gusta ver la fecha que aparece. Me está diciendo el día en el que estamos y eso me mola, ¿no? Y luego utilizo yo como calendario Fantastical. Tú en esto, Javi, ¿qué calendario utilizas? ¿El oficial o...? Sí, yo uso el oficial. La verdad que el otro día me preguntaron también, pero yo uso siempre el oficial. Sé que está Wic Calendar, el Fantastical y tal, pero la verdad que yo uso... De todas maneras no uso mucho tampoco el calendario porque prácticamente todo me lo dejo en recordatorio y el calendario, pues, a no ser que, sí, el calendario que tenemos nosotros compartido entre tú, yo y Guille para saber más o menos lo que tenemos en las reuniones y eso. Pero lo demás yo suelo utilizar siempre la de calendario nativa. Y sí, es verdad que en la pantalla de inicio, pues, sí tengo lo que es Line, Twitter y WhatsApp ahí puesto para acceder a un acceso más rápido. Pero por lo demás, como ya te he dicho, lo tengo todo normal, de forma nativa. Prácticamente por lo menos en el Springboard. A mí es que Fantastical me gusta. De hecho, tengo la versión previa, la versión que han sacado actualizándose a iOS 7, no la tengo porque me parece un auténtico robo. De hecho, TweetBot me pasa lo mismo. Tengo TweetBot 2, no tengo TweetBot 3, que es la que han actualizado para iOS 7. Es decir, actualizan una aplicación para iOS 7, cambian la interfaz y todo lo demás es lo mismo, me parece un robo que te cobren simplemente por un lavado de cara, ¿no? Y por eso mantengo Fantastical y TweetBot la antigua. ¿Tú, de Twitter, qué utilizas, Javi? Pues antes utilizaba como tú la de TweetBot 2, ¿vale? Pero como de todas maneras también había que pagar ahora y tal, pues le di una oportunidad a la de Twitter oficial, que me la recomendó Guille, y cuando me pasé del 4S al 5S que tengo ahora, pues he utilizado la de Twitter oficial. La verdad es que ahora mismo me gusta mucho y no he hecho en falta TweetBot, más que todo porque yo no utilizaba listas, vamos, porque sé que tú me las recomendaste las listas, empecé a hacerlas, pero al final me parecía muy tedioso, muy engorroso meter a cada gente y tal, y yo pues tengo a la gente que sigo y mayoritariamente pues veo lo que me interesa y tal de lo que tengo. Que es verdad que las listas pues lo sincroniza mucho mejor, pero no sé, yo no las utilizo. Entonces hubo una época en la que cuando alguien me seguía en Twitter yo le hacía follow back. Dejé de hacerlo porque era imposible mantenerlo. Ahora mismo sigo a 760 personas, ¿vale? Y obviamente seguir a todas estas personas en un timeline es arduo complicado. Entonces yo tiro mucho de listas. A mí me gusta tener listas, tengo listas, hay una lista de Isenacode, que vosotros mismos podéis verla, que están todos los del equipo de Isenacode, de Isenacode, y bueno, luego tengo listas de amigos, de los que son más fans, entre comillas, ¿no? La gente que más nos siga a nosotros, listas de jailbreak, de marcas, de noticias, de Twitchstars, bueno, básicamente me gusta tenerlo todo organizadito para ver selectivamente algún tema que me interese en concreto, ¿no? Bueno, podcast, hablamos de los podcast, nosotros estamos grabando, ya lo sabéis, el Isenacast Daily, que estamos, por cierto, Javi y yo aquí con la camiseta de Isenacode, ¿eh? Y estamos grabando, nosotros grabamos el Isenacast Daily, es un podcast que tenemos en iTunes, en iVoox, es un podcast diario, y bueno, a mí me gusta escuchar mis podcasts con Instacast. ¿Tú qué utilizas? Pues yo utilizo ahora Podcast, ¿vale? Porque la aplicación nativa de Apple también me la ha recomendado Guille, y no sé, la verdad que yo normalmente los podcasts, salvo, escucho poco porque no tengo mucho tiempo, y prácticamente pues lo escucho casi de manera online, salvo Duo Mac y alguno que tengo más, de Territory Mac, tengo también diario maquero, y estos algunos metidos dentro de podcast, y el podcast también de Apple 5x1, también participo yo ahí, y nada, pues prácticamente es lo que yo uso. Antes, pues sí, probé Instacast también, y Downcast también, pero no me llegaron a convencer, y ahí, como te digo, no es algo que yo utilizo mucho a diario porque, como te digo, no tengo mucho tiempo y escucho más que todo la versión online, directamente en streaming, todo. Yo tengo la aplicación de podcast también, la nativa, pero vamos, la que utilizo mayoritariamente es la de Instacast. Bueno, más cositas que tengo en mi pantalla de inicio, no sé, y a mí me gusta utilizar la aplicación de notas porque yo escribo algo en el iPhone, y lo tengo automáticamente en el iPad, y lo tengo automáticamente en el Mac, o lo escribo en el Mac, y lo tengo en todos los dispositivos. Esto para mí es una auténtica panacea, algo bastante chulo, ¿no? Y luego recordatorios también, tenemos una lista compartida con todos los deberes de iSanacode que tenemos, que vamos anotando ahí cosas y las reuniones lo vamos, bueno, son las aplicaciones nativas, a mí me mola utilizar estas, no sé. Sí, de hecho yo las tengo juntas las dos, notas y recordatorios, porque es como tú dices, la utiliza y llega directamente a todos los dispositivos, y la verdad que es una gozada, porque hagas lo que hagas aquí, sabes que lo vas a tener luego en el Mac y te vas a acordar. Si de esa manera no te cuerdas. Aplicaciones de cámara, Javi, yo utilizo la cámara nativa, hay gente que utiliza Procámara 7 o alguna similar, yo con la nativa, la verdad es que a mí ya me mola, ya me va bien. ¿Tú qué utilizas? Yo tengo la nativa también, y ahora pues con la cosa del slow motion, pues aquí tengo un par de ellas, que una es slow pro y otra es slow mo, que te dan más posibilidades a la hora de grabar con el tema del slow motion y tal. Claro, hay que decir que yo tengo el iPhone 5 y Javi tiene el iPhone 5S. Entonces Javi tiene el slow motion, como mola. Tenemos que hacer un podcast parecido a este, en vídeo, haciendo una especie de duelo entre el iPhone 5 y el iPhone 5S. Si queréis verlo chicos, ponedlo en comentarios y lo haremos si queréis verlo con la mayor celeridad posible, para ver un poquito, no sé, si merece la pena dar el salto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el 5 y el 5S? Más detalladamente, tú que tienes el 5S y yo el 5, ¿no? Entonces yo te rebatiré cosas que tiene el 5S pero que no son importantes y te diré que el iPhone 5 mola más, ¿eh? Claro, claro, que el 5S es mejor, pero claro, es mucha pasta, tiene que estar justificado dar el salto, ¿no? Bueno, más cositas, lectores de noticias. Yo utilizo Newsify para informarme de mis noticias. Javi, ¿tú qué utilizas? Pues yo de hecho la borré el otro día porque, no sé, sí, la borré, la tenía ahí como lector de Fee, utilizaba Newsify y también AppyGeek, pero no sé, la borré medio por borrarla porque últimamente lo veo todo, como te digo, desde Safari y la versión web, ya que con el 5S tengo mucha productividad y directamente en todo Safari veo las páginas que las tengo en favoritos, las que no me gustan a mí y de donde yo creo que puedo sacar buena información y eso es lo que hago. Bueno, antes sí, pues tenía Newsify, de hecho en el iPad creo que sí lo sigo teniendo, pero no sé, me dio otro día el volunto y la borré, como te digo. No sigo los lectores de Fee así, de ese modo. Además, no sé, me parecen, yo qué sé, es que como empiezas a meter cosas no paras y tienes mucha información y al final te satura. Entonces, si das lo que quieras. Es verdad. Lo mejor es leer isenacode.net que lo más relevante, os lo comentamos ahí, ¿no, Javi? Claro, eso intentamos. Lo intentamos por lo menos. Bueno, yo utilizo Newsify para informarme y luego tengo también Pocket. Cuando veo algún titular importante lo meto a Pocket y luego en Pocket ya pues lo leo un poquito con más calma el post, ¿no? Como tengo tantos feeds, como tú dices, Javi, al final suelo hacer una lectura diagonal. No me leo todo el post completo, ¿no? Entonces hago una lectura diagonal, si me interesa el tema pues me lo meto en Pocket y luego lo leo con más detenimiento. Aplicación de YouTube, Javi. Yo utilizo YouTube oficial, ¿tú qué tienes? Yo también utilizo YouTube oficial, pero para ver vídeos y tal, pero luego para música, según dices, MusicTube, no sé si la conocen, MusicTube, también seguramente la conocerán. Luego otra que se llama eMusic, que ha llegado hace poco a la Play Store y tiene muy buena reseña. Y esas son las que yo utilizo, pero más que todo para luego descargarme los vídeos o escuchar música en segundo plano, ya que sabes que la aplicación oficial de YouTube no te lo permite y a mí eso pues me jode bastante. Luego tengo también YouTube, que ya le hicimos un review en Asinacos, que le hice yo el artículo. Y es lo mismo parecido a YouTube, que pasa que no tiene vídeo, directamente tú tienes ahí tu música, metes las canciones que tú quieras, te creas tus playies y directamente pues las recrudes en streaming y siempre ahí alojada y no tienes que entrar a ver vídeo y tal, y consume menos datos también, en caso de que quieras escuchar música en streaming. Esas son las que yo uso. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de nubes. ¿Qué nubes tienes tú? Yo tengo Dropbox, Google Drive y Mega. La nueva Mega, que ha llegado ya recientemente a la App Store. Yo tengo Dropbox también como tú, Google Drive, tengo One también, One.com, Mega y hasta ahí esas son las que yo tengo. One.com tengo también que tiene la aplicación para Mac y también la tengo por ahí, también puedes alojar prácticamente lo mismo que Dropbox, Mega y este estilo. Lo que pasa es que Mega todavía no tiene aplicación para Mac, que cuando salga pues la utilizaré Mac. De momento estoy utilizando Dropbox. Y Mega en la versión web pues sí, estoy metiendo mis cosillas un poco, nos dan 50 gigas, pues estoy haciendo unas cuantas copias de seguridad que el día que me pase algo le queda sin date para tú. Y nada, esas son las noves que yo uso. Bueno Javi, pues aplicaciones de mensajería, ¿qué tenemos? Tenemos WhatsApp, tenemos Line y iMessage, ¿no? Básicamente. Sí, tengo WhatsApp, Line y iMessage y luego tengo, bueno, yo tengo Facebook Messenger también, que la metí también en un artículo y eso. Y SposBros también, SposBros que también la analiza textura en la gratis. Y la tengo pues, tenemos creado nuestro SposBros de iSenaCode por ahí y por ahí voy compartiendo también lo que hacemos, los vídeos, los artículos y luego pues ahí SposBros de Apple, de diferentes tecnologías y también voy por ahí dejando las cosas que vamos haciendo y demás. Madre mía, EduMac nos está enviando las fotografías de su nuevo Mac Mini, qué chulo, qué chulo. Bueno, pues también entiendo que tienes la aplicación, entre comillas, la aplicación web de iSenaCode, ¿no? En el Springboard, Javi. Sí, claro que sí. La pantalla de inicio. Sí, la pantalla de inicio también. Si queréis ponerla es tan sencillo como meteros aquí en la página web de iSenaCode.net o vais a Safari, iSenaCode.net y desde aquí pues nada, le dais al botoncito de compartir y le dais a añadir a pantalla de inicio. Entonces aquí le ponéis el nombre que queráis y le dais a añadir y se meterá aquí en el Springboard. Bueno, yo no tengo nada más en la pantalla de inicio. ¿Tienes tú algo más destacable, Javi? No, como te he dicho, poco más. La de Nightmove para llevar el recuento como si fuera la pulsera de la fullbank y poco más. Y la en Twitter y ya está. Pues vamos a la segunda sección, al segundo Springboard donde yo por lo menos tengo carpetas y aplicaciones pendientes de revisar y todas estas cosillas, ¿no? Bueno, tengo por ejemplo la carpeta de utilidades donde yo utilizo OnePassword para alojar mis contraseñas. Tengo VLC para reproducir cualquier vídeo al final. iDownloadAll es una aplicación que me gusta mucho con la cual puedo descargar archivos de internet. Es un navegador web convencional pero además tiene un gestor de archivos donde yo puedo utilizarlo para alojar aquí mis archivos. Y una cosa que me gusta mucho es que si me voy a esta opción de aquí veo mi disco duro NAS, lo cual es una auténtica panacea para mí desde cualquier equipo iOS, en este caso desde el iPhone. Puedo acceder a mi disco duro que tengo en red. Alucinante. Sí, la verdad que es muy buena aplicación. Lo que pasa es que yo no la tengo todavía instalada. Como te digo, no tengo tiempo ni para ver películas ni para jugar ni nada. Así que cuando eso pues me la iré descargando. Y yo de aplicaciones para reproducir vídeos y demás pues tengo Vídeo Explorer que como saben es un pedazo de aplicación de Chava este que es Sergio Abril. Creo que se llama Desarrollador Español y la verdad que le da muy buen soporte. Y me encanta esta aplicación porque lo poco que veo lo veo siempre desde ahí y tiro desde el iPlay o si no lo veo desde el Apple TV pero normalmente lo tiro desde aquí todo por iPlay y lo veo todo en la televisión. Desde esta aplicación. La verdad que me encanta. Yo también tengo Vídeo Explorer. Aparte tengo Spark Player que es una aplicación fantástica también para reproducir los vídeos que tengo en mi disco duro en red también. Con Idol.Latual veo todos los archivos pero no reproduce ni AVI, ni MKV, ni DIVX. Sin embargo con Spark Player sí que puedo reproducir todos estos formatos de vídeo. Lo cual la tengo para eso y me va bastante bien. Utilizo Radium para escuchar la radio, Javi. ¿Tú qué tienes para eso? Pues tengo la misma también. Tengo Radium y bueno también tengo iTunes Radio más que a mí es algo parecido pero da alguna más característica porque también tiene la posibilidad de escuchar podcast y demás. No salen todos los podcast ¿vale? Salen los podcast más reconocidos y tal de panorama español y más o menos del panorama también internacional. Pero también la tengo por ahí y más o menos la utilizo en una compatible con la otra dependiendo. La verdad que Radium es muy buena. Me gusta mucho más la interfaz que la otra que la de iTunes Radio más pero ahí tengo las dos por si algún día. Yo normalmente que escucho más la radio que otra cosa. No suelo escuchar mucho música y ahí las tengo las dos para cuando me vaya sirviendo. Perfecto. A mí me gustan mucho las series de televisión. Yo utilizo una aplicación que se llama TV donde aquí marco los capítulos que voy viendo ¿no? Ahora estoy por ejemplo he visto Sobrenatural un capítulillo y nada pues simplemente veo un capítulo pum me vengo aquí y lo marco como visto. Y luego aquí puedo ver pues toda la información de la serie, sinopsis, información de capítulos, trailers. Muy interesante también. No sé si tienes alguna parecida Javi. No, yo de ese estilo nada. Yo más o menos utilizo Serienly que desde ahí si voy marcando yo desde la web lo que voy haciendo y demás y como tengo Video Explorer pues directamente desde ahí entro. Y también desde la Apple TV cuando entro pues me salen las películas o las series que ya he visto, las que reproduzo y las que tengo pendientes y esas cosas. No utilizo ninguna aplicación de ese estilo. Luego yo tengo por ejemplo la carpeta de social donde como veis aquí tengo Hangout, Skype, Instagram, Google Plus y Facebook. La verdad es que no, son las que menos utilizo. Utilizo un poquito más Instagram pero bueno, son aplicaciones que al final tienes que tener porque en algún momento te envían algo por ahí y tienes que estar disponible ¿no? Yo tengo 20, Facebook, Messenger, Google Plus, Spotify y Instagram. Tengo 20 porque como soy de 20 móvil utilizo la aplicación para ver el consumo que llevo, los minutos y esas cosas. Y Spotify ya la comentaba, Instagram, bueno todo el mundo la conoce y Google Plus y Facebook Messenger por lo mismo. Y yo un poquito más Javi, no sé si tienes tú algo más destacable que quieras comentar tío. Pues yo tengo la carpeta esta de rendimiento donde tengo Battery Saver y Invent 3 también para el tema de hacer el recuento de la aplicación como funciona el iPhone 5S y esas cosas. Y el Battery Saver pues lo utilizo prácticamente para cuando tengo la carga de la batería completa, me avisa para que desconecte el cable y demás porque ya sabemos que si cargamos el teléfono, el iPhone más de 4 horas por ahí sufre mucho la batería y no es recomendable. Entonces yo la tengo para eso, no la tengo para otro más, para quitarle la RAM ni para llevar tan solo los ciclos de carga que llevo y poco más. Luego tengo una carpeta de redes donde tengo Fin, que es una aplicación para ver las redes y demás que tú tienes en tu casa y eso, por si algún día te intentan robar el internet o algo para saber tú las direcciones IP y los dispositivos que tienes conectados a tus routes para que no tengas problemas. Luego tengo también Speedtest, que es para llevar control, un test de velocidad de las redes que tienes y luego tengo TeamViewer, que seguramente la conocerán, ¿no? El tema de controlar remotamente el ordenador y tal, por si algún día me hace falta porque muchas veces, con las cosas de que yo soy informático, pues siempre, tío, que no me va esto o lo que sea. Pues desde aquí, desde esta aplicación, pues la verdad que se maneja súper bien desde el iPhone y me encanta y siempre la llevo ahí encima. Bueno, luego tengo la carpeta de facturas con mi test de Paypal, el banco y demás y luego, pues, pisar la carpeta de juegos que tengo aquí unos cuantos, no sé, también por revisar y demás también. Tengo Now 2, Long Wolf, que también queremos hacerlo, Happy Banana, Post 2, que hicimos el post ayer. Tengo Real Madrid Imperium, una aplicación nueva para crear el imperio de Real Madrid. Yo soy de Real Madrid, así que me la descargué para probarla y luego tengo World of War, que también estaba el otro día gratis, aproveché y me la descargué y la verdad que me ha gustado mucho. Y luego tengo esta de My Thinking Monster, que hablamos ayer de ella en la reunión, que es muy graciosa. Le deseo a los muñequillos que cantan y está muy graciosa también. Bueno, un poquito más. Yo tengo estas aplicaciones sueltas, que son aplicaciones que están pendientes de revisión. Tenemos Infuse, una aplicación que yo tengo comprada, pero la versión anterior. Ha salido hoy o ayer Infuse 2, que está adaptada para iOS 7. Entonces yo, en principio, con Infuse, fijaros que cuando yo me meto aquí, en algún momento me decía, no, ahora no me lo va a decir, pero en algún momento me decía que yo tenía acceso a Infuse 2. Pero cuando le digo que me lo restaure, que me ponga Infuse 2, me dice de pagar. Entonces no sé, lo tengo que mirar bien. Es que Infuse 2 es gratuita, pero para ya tener las opciones más buenas y tal, pues son 4,99, creo que es lo que vale la versión Pro. Infuse 2 la he estado probando para ponerla hoy en el apps gratis. Lo cierto es que no merece la pena, porque te la puedes bajar gratis, pero no funciona. No te reproduce ningún formato de vídeo. Solo los que reproduce el iPhone por defecto. Por lo tanto, no sirve. Infuse 2 es una aplicación para reproducir vídeo. Reproduce todos los formatos de vídeo, incluso AAC y AC3, pero claro, si pagas 4,49, que es lo que vale la aplicación. Es un pelín cara. Intentaremos conseguir promocodes para regalaros a vosotros y entonces quizás merezca la pena hacer un review, si no, es demasiado cara la aplicación y hay otras alternativas. Y luego lo que veis por aquí, al final, estas aplicaciones, como ha comentado Javi, esta de Long World, la FuelBan, que tengo por ahí grabados los vídeos de la FuelBan. Al final, que tengo que hacer el review de la FuelBan, de EduMac, la compró. Próximamente esta semana seguramente veréis el review de la FuelBan. Y al final, poquito esta. Esto es de momento lo que tengo. Por eso os decía que más pronto que tarde volveremos a hacer un que tengo en mi iPhone, porque entiendo que son poquitas cositas, ¿de acuerdo? Esto es lo que más utilizo yo. Pero hay otras aplicaciones que realmente me gustan, que he perdido, que tengo que recuperar, sobre todo de fotografía, que ahora mismo no tengo prácticamente ninguna. Y, no sé, podemos hacer otro que toque iPhone más pronto. ¿No, Javi, qué te parece? ¿Tienes alguna aplicación para comentar ya y terminamos? Pues, nada, yo tengo la última carpeta, bueno, la última página, que ahí tengo 4 o 5 aplicaciones sueltas, donde está Find out un follow, que la tengo por ahí para llevar a la gente que me sigue o me deja de seguir en Twitter y tal. Hay ChefsOS, que la analizamos ya para el tema de los motoristas y tal. La tengo por ahí. Yo no salgo con la moto ni con la bici mucho, pero bueno, la tengo por ahí. Gasolina, que esta sí, la verdad, que la utilizo mucho por el tema de la gasolina, que no estaba la cosa para gastar mucho, intentar ahorrar un poquito con la crisis y siempre, pues, intentar buscar las gasolineras más cercanas. Luego tengo Custodian también, por el tema de la publicidad y eso que te da algo de dinerillo, no mucho, pero bueno. Y la que he analizado hoy de Cover Time, que esta sí me parece muy interesante, porque la aplicación te da todas las portadas diarias, tanto a nivel nacional, internacional o a modo local. Y luego dentro de las portadas, por ejemplo, tiene la portada del país, la del mundo, la del marca. Luego dentro de la portada, si entras, pues, tiene un apartado de noticias donde sale la noticia más destacada de ese día y puedes pinchar directamente, puedes acceder a la noticia o a la versión web de la página y puedes entrar. De un vistazo casi lo tienes todo. Te levantas por la mañana y con el cafelito del desayuno, pues, de un vistazo también está todas las portadas y la noticia más importante a lo mejor del día, que ya te va a dar trabajo, pues, ya tienes algo que comentar y todo eso el día que llegas allí y, bueno, y saber un poco del mundo de la actualidad y demás. Perfecto, Javi. Pues, te emplazo, te reto a hacer un duelo conmigo, a hacer una comparativa, así como este vídeo más o menos, donde salgamos tú y yo hablando del iPhone, de tu iPhone 5S y de mi iPhone 5. ¿Cuál es mejor? Si merece la pena dar el salto del 5 al 5S, si realmente está justificado cambiar al iPhone 5S. Tú demostrarás que sí y yo intentaré defender el no, lo tengo complicado, ¿eh? Pero bueno... Te atreveré a retarme, te atreveré a retarme. Bueno, pues, chicos y chicas, esto ha sido todo. Este ha sido el que tengo mi iPhone, que tiene Javi Ramos, básicamente, en su iPhone. Próximamente, más que tengo mi iPhone, pero con otra gente para traeros más variedad, que si no es muy aburrido, si lo hago yo solo, ¿no? Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en un próximo vídeo en escenacod.net. Guapetones y guapetonas. A ver, ya. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! Gracias.